probando la valla de la canteadora canova vamos a apretar de aquí ya está bien apretada según yo pero primero vamos a ver la escuadra esta escuadra y acá está escuadra vamos a darle una necesidad de que le pongas ayer los martillazos cosas extrañas peligrosas ya la verdad que ya mira apretados a ver también apretar otra vez con todo lo que tengas aunque la tengas que va a ver está bien apretado me recargo en la parte que bueno que no me la compré primero y su spot herramientas para toda la vida oye de todos modos hay que ver si no se mueven cuando está cepillando dale a mis tablitas chary porque ya quiero hacer mi banco de trabajo vamos a ver ahí está a noventa papi es un buen trabajo yo creo que eso es de la maniobra sí 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 pero ya no está no venta ahí está se movió con todo y madera se movió con todo y la madera se siente cuando lo vas a mover se siente pero están las herramientas para toda la vida de canal estaba a punto de comprármela pero gracias se mueve ahí está miren para que vean que no está noventa oye no tuviste necesidad de meterle unos trancazo no te desmover así la tabla vamos a cierre hay que descomponer una herramienta si ya está descompuesto pues no sé si es mi mala suerte que por lo regular cuando compro herramientas entre comillas económicas llegan a salir siempre estos detalles puede que sea un equipo en mil en 100 o puede que vengan 80 buenos 20 malos no lo sé pero bueno por estos detalles me gustaría yo dándoles esta opinión honesta no sé si lo recomendaría o no ustedes tienen la última palabra nada más queremos exponer estos puntos que no en todos los canales te comentan saludos